Primeramente gracias a Dios, luego gracias a los medios de comunicación, quienes fueron ese papel importante para que mi hijo se enterara a través de las personas que están junto con él y él supiera que yo lo estaba buscando muy angustiosa y desesperadamente desde hace ya dos meses. Yo buscaba a mi hijo desde el 27 de mayo en adelante, exactamente con todo énfasis. Y bueno, gracias a Dios, anoche mi hijo me llamó, anoche me llamó y esta mañana también lo hizo, anoche me llamó, me pidió la bendición, me pidió perdón por haberse ausentado tanto, por haberse ido así y por haber dejado de comunicarse y por todo el dolor que me causó esta circunstancia, todo este sufrimiento. Yo obvio lo perdoné, le di la bendición, le dije que lo amaba mucho y me dijo que fue amenazado por alguien en el municipio de Guarnes y que de hecho hubo una amenaza, una discusión y que él sintió que podía ser un riesgo para mí y su hermanito, sabiendo el que yo vivo sola con su hermanito y que retirado en lo alto de una vereda. Entonces él me dijo, mamá, yo decidí alejarme de ustedes, de ti, de mis hermanitos y por otra parte ya volver después de tantos días se sintió avergonzado. También tenía, dice que entre las cosas, mucha pena pues conmigo por haberme desobedecido y haber dejado a un lado todo lo que yo le he inculcado, haber dejado, también tirado el estudio, también le da mucha vergüenza con los compañeros y todo eso. Según lo que me contó, según él cuando me llamó y le dije, hijo, ¿dónde estás? Me dijo, estoy trabajando en un home park, me llamó con un compañero de trabajo, lo cual corrobora de que sí, está trabajando, me envió una fotografía, me dijo, mamá, no estoy, no, yo no estoy en la calle, no estoy en situación de calle, yo no soy ningún gamín, yo soy mucho trabajador y estudio solo, de acuerdo a lo que tú me has enseñado, que está viviendo en una pieza y él me dijo que estaba en Bogotá, que cuando él se fue de aquí se había ido a Bogotá, que se fue a pie, en Aventón. Está de más agradecerle a los medios de comunicación, a las autoridades competentes, a los grupos sociales, a las acciones comunales, a los vecinos, a la comunidad creyente, a la Iglesia en Cristo, a todos los que de distintas formas me ayudaron a buscar y a encontrar a mi hijo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. Gracias, Dios los bendiga a todos.